En el marco de la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres Paz y Bien, y a sólo cinco días de festejarse el Día Internacional de la Mujer, este jueves en el municipio de La Paz Centro, en el departamento de León, se realizó la inauguración de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, inspectora Josefa Domitila Arauz Jiménez. Las mujeres aprendemos a romper el silencio, que salgamos del ciclo de la violencia, que busquemos ayuda y tengamos la determinación de reconocernos como mujeres fuertes, dignas, valientes, empoderadas, independientes, guerreras, de derecho humano, que amemos la vida y defendemos la vida. Inaugurando esta oficina para la atención personalizada, especializada de nuestras mujeres, de tal manera que se les pueda brindar esa atención que merecen, esa atención cálida, esa atención con eficiencia, con eficacia, con prontitud. Más de 17.000 mujeres de La Paz Centro ya gozarán de este beneficio, de esta protección a la vida, al derecho y a la dignidad. Se nos llamaba a todas las mujeres que no callemos, que denunciemos toda violencia para que dejen de haber esos femicidios en nuestro país. Denunciar para que no vayas a llegar a hacer algo peor, porque usted sabe que a veces llega hasta la muerte, entonces eso ya es algo bueno, tener esta comisaría aquí en el municipio. Hasta la fecha a nivel nacional se han instalado 109 comisarías de la mujer y la niñez. Perdamos el miedo, no vamos a seguir tener miedo ni callar. Cualquier maltrato, cualquier violencia, es aquí la oficina que nos van a atender con amor, con calidad y con verdaderamente como nosotros queremos. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.